Hoy me he despertado, con mucha tristeza, sabiendo que mañana ya te vas de mí. Mija, te juro mi vida, que pensando en lo nuestro, me pasé la noche, casi sin dormir. Ya lo sé, que tú te vas, que quizás no volverás. Que muy triste soy ser, mis mañanas si te vas.